Andrés Palacios nos confiesa cuál fue su principal reto en Tierra de Esperanza. También nos cuenta lo que quiere hacer en sus vacaciones. A unos días que finalizara las grabaciones de Tierra de Esperanza, Andrés Palacios revela en exclusiva cuál fue el mayor reto que enfrentó al hacer este exitoso melodrama. Sobrevivir a la ola de calor, creo que esas son las cosas que a quien le preguntes del proyecto te va a poder decir, no me dejarán mentir. Fue muy complicado porque, pues sí, nos tocaron temperaturas altísimas en Yucatán, en Veracruz, pero creo que de los retos más complejos para mí fue poder domar al caballo. Ese caballo precioso que tuvimos ahí no fue nada fácil, pero al final creo que quedaron escenas bastante valiosas, sí. El actor adelantó que planea irse de vacaciones junto a su familia. Sí me gustaría tocar base en algún tiempo libre para justo dedicarle tiempo a mi familia, a mí, a ver a mis amigos, venir al teatro, sobre todo eso, dedicarle tiempo a venir a ver el teatro donde están muchos de mis amigos, tanto actuando como dirigiendo como produciendo, esas son de las cosas que más me entusiasman. Y si lo puedo compartir con mi familia, pues mejor. Además confirmó cuál es su secreto mejor guardado para lucir espectacular a sus 48 años. Es un todo. No hacer tantos corajes, pasarla lo mejor posible, creo que eso es fundamental. Y pues sí, tratar de comer bien, de los recursos más, o de los secretos mejores guardados, que además me lo han compartido el departamento de maquillaje, es el bloqueador solar. Y asumo que también la genética, la genética, o sea, influye eso, la genética, pero la alimentación, el cirujano, en fin, tantas cosas que hay que usar, sí. Para hoy, Vladimir Pozos. Están guapos. Pues ahí está, es un encanto. ¿Tiene que descansar? Claro, y además puede pasar tiempo con su familia, es muy buen papá. Es que tiene que descansar y yo. Ya piqué, ya dormí de arriba del café. Gracias. 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 Gracias.